hola que tal mis amigos los saluda su amigo el tiburón esta noche quiero mostrarles esto que tengo aquí amigos tengo avena tengo raspberries y blackberries blackberries y raspberries las pérdidas ok tengo leche de almendra tengo avena y tengo un bowl para qué es esto quiero invitarte a que te unas a que te unas sin ningún compromiso sin ninguna necesidad de sentirte obligado a seguir o cumplir el reto quiero hacer un reto de 15 días y te invito a cualquiera de ustedes que vea este vídeo y que se quiera unir conmigo a desayunar y a cenar por 15 días este desayuno lo que vamos a hacer es vamos a poner me tres cuartos de avena vamos a poner ya sea tu gusto lo que tú creas y el hambre que tú te sientas que tengas esta va a ser mi cena del día de hoy hoy empiezo 5 de febrero del 2023 yo voy a poner 2 4 6 7 8 9 y le voy a poner también 9 raspberries ok 9 raspberries 2 3 4 5 6 7 8 9 ok más o menos eso es lo que yo tanteo que con esto me voy a llenar tú puedes ponerle las que tú quieras ok y tenemos la leche la leche de almendras déjenme que aquí la estoy la estoy abriendo porque la tengo nueva y esto lo estoy haciendo amigos como para darte una motivación de que si por algún motivo no te has animado a hacer algún tipo de dieta porque simplemente no te animas pues hoy te invito si te quieres unir a mí hacer este reto de cenar avena con leche de almendra blackberries y raspberries con avena de cena y desayuno por 15 días si estás de acuerdo déjame un comentario y yo voy a estar publicando todos los días mi cena y también voy a pesarme ahorita para ver el transcurso de 15 días cuántas libras son las que logró bajar simplemente comiendo cenando y desayunando este desayuno que ustedes ven aquí y cena y durante el mediodía la comida que tú quieras comer ya lo que tú quieras una comida bien dada al mediodía y en la cena esto ok así que te invito a que te suscribas para que sigas viendo el proceso les voy a mostrar las libras que yo peso el día de hoy y para que ustedes lo hago para que se motiven si alguien más me quiere acompañar bienvenido sea pues me va a dar mucho gusto si alguien se se une a este reto de 15 días bueno vamos a ver qué pasa la verdad me siento como que no sé me me dieron ganas de hacer este reto y promover aquellos que no se atreven para los que quieren bajar de peso no porque estén gordos simplemente como mantener una una salud mejor ok así que sin más que decir les voy a enseñar las libras que peso y esta va a ser mi escena del día de hoy gracias que dios los bendiga como pueden ver amigos mi peso es de 244.85 de febrero del 2023 ok y me estoy pensando con un pan una playera y espero que te unas a mi reto bendiciones bueno amigos espero que alguno por lo menos uno alguien que se una mi reto con eso voy a estar feliz simplemente para compartir esta experiencia y llevar una dieta balanceable para una mejor salud simplemente para eso no es para para más nada simplemente para una buena salud y vamos a probar esto a ver qué a ver qué tal qué tal sabe es una dieta que yo me la he inventado con productos bajos en calorías creanme no me imaginé que iba a saber que iba a tener este sabor la verdad tiene un sabor muy rico pruébalo inténtalo esto será mi cena mi desayuno durante 15 días ya miraron el peso y vamos vamos a ver los resultados espero que por lo menos alguien se una a mi reto para llevar y seguirnos en ese de a ver a ver qué logramos y más que decir saluditos mi gente suscríbanse al canal si no estás suscrito que allá me los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo